María Juana, un grupo que resalta la música folclórica, hace una peculiar fusión con un grupo tropical de la ciudad de La Paz, estamos hablando de Sin Ley. Este nuevo sencillo se denomina Vuelve en un ritmo cumbia caporal, que se estrenará este miércoles 25 en El Cortijo. Y amigos de todo terreno, me encuentro en esta ocasión junto a un cantante bastante famoso, él es Jorge, el cantante del grupo Sin Ley. Jorge, coméntanos acerca del lanzamiento que tienen este 25 en El Cortijo Club. ¿Qué tal, Gelly? Realmente es un placer estar compartiendo con ustedes. Tenemos una grata sorpresa que viene de la mano también de nuestros grandes amigos, hermanos de música, de arte, los chicos de María Juana. Y pues bueno, estamos estrenando este miércoles a las 8 de la noche exactamente, lo más reciente. Es la canción Vuelve de la autoría de Roberto Jaldín y pues bueno, con el toque, el sabor de la agrupación Sin Ley y esa parte melancólica que tiene María Juana. Tengo entendido que es una fusión la que están realizando, que es cumbia tropical. ¿Por qué decidieron hacer esta producción con María Juana? Bueno, hoy por hoy hemos visto que María Juana se ha consagrado de una manera increíble por toda la trayectoria que ya viene teniendo. Son 10 años de música y yo creo que han sido 10 años de muchos logros. Para nosotros realmente ha sido un honor grabar con ellos. Para nosotros los consideramos los mejores del folclor, sin menospreciar a ningún grupo, pero ha causado impacto por los shows que vimos de ellos en los distintos conciertos que tuvimos, los festivales donde tuvimos la oportunidad de compartir con ellos. Y pues bueno, ellos tienen una puesta en escena increíble. Marco tiene un desarrollamiento escénico único que cautiva a la gente. Y pues bueno, nosotros como les decía hace rato, honrados de poder hacer un tema con ellos. Cada quien ha tratado de conservar lo suyo en cuestión del aspecto musical y pues bueno, se ha fusionado de una manera bonita y ha quedado bien chévere. Bueno, sí se ha realizado en el cortijo toda la producción del video. Han sido dos días de rodaje exactamente. Han intervenido la policía, Pedro Fedora con sus bellísimos modelos que nos han impactado a nosotros. Después han estado los chicos de San Simón, quienes también han participado. Después, bueno, básicamente han habido cerca de 100 personas que han estado en toda la parte de la producción. Ha sido un despliegue de producción muy, muy interesante. Mabel ha estado ayudándonos, se batió con todo. El agradecimiento a ella, a todos los integrantes de María Juana. Pues nosotros la verdad es que hemos quedado muy impresionados por la producción que se ha montado en este videoclip. Queridos amigos, mi nombre es Jorge Herrera. Soy vocalista de la agrupación Sin Ley. Y pues los quiero invitar este miércoles a partir de las 8 de la noche en el cortijo. Estaremos presentando lo nuevito junto a nuestros grandes hermanos de arte. La agrupación María Juana, FIT, agrupación Sin Ley. No se lo pueden perder.